va estornuda, así sacarán los moquitos, le acabo de poner suero fisiológico, pobrecito ya no sabemos qué darle, para que se le vayan esos mocos, ni el veterinario sabe cómo quitárselos, ha estado tomando unas pastillas, pero no mejora, lo pena es que ya es muy mayor, tiene 12 años y me da miedo que se ponga peor, a mí sí estornuda, cuando estornuda tira muchos mocos.